Las últimas semanas el presidente de la república dispuso que se revisen las tarifas que se cobra al sector minero, especialmente al grupo AB2 de alto voltaje, que afectaría a dos grandes proyectos mineros que están en el país. ¿Cómo toman ustedes, que han venido constantemente denunciando esta diferenciación en cuanto a las tarifas que recibe este sector, cómo toman esa decisión del presidente de la república y cómo creen que eso va a contribuir a manejar esta crisis eléctrica? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia. Decir, bueno, que en primer lugar el tema de los subsidios, la entrega de recursos públicos para fines de acumulación privados, para negocios grandes, privados, no es una novedad. No solo se da en el sector minero, se ha dado también en el sector apunero, camaronero, es decir, los grandes exportadores de este país, las grandes empresas, detrás de las cuales están grandes grupos económicos, han usado el Estado para apalancar sus procesos de acumulación de capital. En el caso de la industria minera, se da no solamente con el sector eléctrico, al cual ya no voy a referir, sino también con otras obras de infraestructura importantes, es decir, carreteras, con el uso de recursos hídricos y demás, en su propio beneficio. Finalmente, para mí, es una muestra del caos en el que está viviendo el país, y que, sin embargo, tiene una limitación importante. Pese a la votación respecto al arbitraje internacional de disputas, las empresas mineras ya han amenazado con aplicar esta cláusula que está en los contratos, es decir, más allá de la voluntad popular, las empresas mineras tienen garantizado ese subsidio. Es un abuso, digamos, los contratos tienen un valor súper aconstitucional, están encima de la Constitución, dado que tienen estabilidad fiscal y jurídica, es regalar el país en la realidad, pero va a tener poco efecto en ese sentido. También, por otra parte, porque parte del círculo familiar del presidente tiene inversiones en el sector minero. Estoy hablando de Adventus Mining, a través del grupo Novis vinculado a la tía del presidente. Es decir, más allá del anuncio, va a haber poca voluntad política para exigir que esto se vaya cumpliendo. Un poco más de letra muerta. ¿Usted cree que eso se va a quedar, como muchas otras cosas, simplemente en un anuncio? Porque hay intereses, un conflicto de intereses de por medio. Sí, y sobre todo porque el país ha ido profundizando cada vez más la entrega de los recursos del país, y no solamente estoy hablando de los recursos del subsuelo, sino además del propio presupuesto del Estado, parte del presupuesto para financiar estas corporaciones. Solamente en los fondos que corresponden a regalías, patentes y demás, la minería aporta alrededor de unos 100 millones de dólares al año al presupuesto general del Estado. Para que se hagan una idea, porque eso puede sonar a mucho, solo para educación se necesitan anualmente sobre los 3.500 millones de dólares. Es decir, no son ni los sueltos de las empresas los que se entregan. Porque el valor de los subsidios solamente entre Fruta del Norte y Mirador asciende a unos 100 millones de dólares. Es decir, la diferencia de las tarifas que estamos pagando. El Estado ha planteado la Cámara de Minería, que es una tarifa que corresponde con el uso que están dando de los recursos, se conectan directamente a las líneas de alta tensión. Sin embargo, para temas como los subsidios de los combustibles, el Estado habla del costo de oportunidad, es decir, de la diferencia que hay entre el valor que se paga en una estación de combustibles y el costo internacional de los mismos. Entonces, con el mismo razonamiento, podríamos plantearnos esto, que el subsidio a las tarifas de energía se corresponde al diferencial entre el valor que le hacen pagar a cualquiera de nosotros, ustedes que están en la radio, los escuchas que están en cada uno de sus hogares, y lo que pasa por la tarifa las grandes industrias. Es decir, nosotros pagamos de 7 a 9, ellos pagan de 4 a 6 centavos el kilovatio hora, es decir, aun cuando tienen más. Así es, se conoce que el sector minero lidera el ranking de generación de utilidades, al menos en lo que fue el año 2023. Hay muchos sectores que consideran justa la propuesta que han hecho especialistas del sector eléctrico, en el sentido de que se revise la tarifa que recibe este sector. ¿Cuánto se lograría con esto a criterio de ustedes y cuánto se destina de la energía al sector minero, en detrimento, digámoslo así de alguna manera, de lo que se podría utilizar para el sector residencial en general? A ver, solo para que se hagan una idea a los escuchas, ECO Corriente, que maneja la mina Mirador en Zamora Chinchipe, una de las dos minas industriales abiertas, generó utilidades por 800 millones de dólares, más de los 800, ¿no? Sí, ya de ganancias. De eso, tributo al Estado 100. Es decir que las siete octavas partes de los recursos que se extraen de este país van en beneficio de las empresas. En primer lugar, es un trato injusto en esa medida. En segundo lugar, el valor que perciben los trabajadores, voy a tratar de descomponer esto brevemente para que se comprenda el atraco que está sucediendo, el valor que se paga a los trabajadores es irrisorio. Haciendo las estimaciones, más o menos una persona, un obrero de una mina industrial puede llegar una hora y 20 minutos a trabajar y con eso cubre el valor de su salario. El resto de la jornada laboral de un trabajador minero es netamente la ganada de las empresas. Es decir, prácticamente son esclavos. Si la mayoría de las jornadas de trabajo laboran prácticamente gratis para las corporaciones. En últimas, el robo que se da, o este uso indebido de la inversión pública, porque las hidroeléctricas se pagaron con fondos públicos, sería excelente que las mismas construidas una hidroeléctrica junto. Es ingente. Para hacernos una noción nuevamente, es el equivalente al uso de la energía que genera la hidroeléctrica Ollán que está en la vía Baños-Puyo. Seguramente la gente que está en la Sierra Centro y Norte conoce. Es decir, necesitas una de esas dimensiones para manejar una solamina a escala industrial. El problema es que no existe un nivel de planificación para esto. En primer lugar, es decir, promueven la entrada a la minería, pero no se ha promovido inversión pública para esto. En segundo lugar, porque regusta el país. El primer contrato de inversión minera con Mirador se firmó en el año 2015. Es decir, han transcurrido cuatro gobiernos distintos que han continuado con una política similar de entrega de concesiones y de regalar los recursos del país a las corporaciones extranjeras. Entonces, sí, aquí hay varias dimensiones de esto que tienen que ser tratadas de forma íntegra. Es decir, no es solo una de las aristas de la electricidad. Quizás es la punta del iceberg que permite hablar de todo esto. Y, bueno, en el hipotético caso que esto se podría dar, estamos hablando en conjunto con las cuatro empresas de mayor consumo del país. Imagínense, en cuatro empresas consumen el 5% del consumo de electricidad nacional. Estamos hablando de dos, del sector metalúrgico y de dos empresas mineras. Entonces, evidentemente, ahí vemos para qué se construyeron las obras. Cuando estamos en dos infraestructuras, sobre todo se pensaron en la dimensión de abastecer, acumulación de capital de los negocios privados. Y decimos esto, además, porque los que estamos pagando los aportes de energía somos del sector residencial, los ciudadanos de aquí. Las versiones no han mermado su suministro de energía eléctrica durante este tiempo. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen respecto a esta situación? ¿O cuál es la alternativa, la solución ante esta realidad? Normalmente se piensa que la oposición a la inserción del capital minero es solamente un tema de cuidado del ambiente. Que las mariposas, los pajaritos, y sí, es decir, también. Porque básicamente estamos asegurando la extinción de la especie humana en la medida en que se desarrolla el capitalismo en estas vías. Pero adicionalmente hay un problema, como estamos viendo, productivo. Es decir, el Estado debe dejar de creer en que porrón y cuenta nueva en los territorios como que no se produjese nada, como que la gente viviera en un desierto, como que no estuviera actividades económicas. Dejar de creer en las promesas foráneas y potenciar las actividades que la gente está haciendo en los territorios, ¿cierto? Hay agricultura que está bien hecha, que está exportando, hay ganadería de buena calidad, está generando alternativas en turismo comunitario. Pero no hay fondos. Es decir, la diferencia sería que en el momento en que el Estado meta a 12 instituciones, a 10 ministerios, para favorecer la actividad productiva de la gente, por supuesto que esos pequeños productores van a ser exportadores mundiales como en su tiempo lo fueron los atuneros, los camaroneros, y ahora incluso el sector minero industrial. El tema es que se utiliza el Estado como instrumento de la clase dominante para beneficiar sus negocios. Entonces hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero ustedes tienen una propuesta concreta o van a ejecutar algún tipo de acción, de protesta, de movilización frente a lo que estamos viviendo, porque, bueno, hay el anuncio del presidente de la República de revisar las tarifas eléctricas y esto va a tener su proceso. Pero mientras esto se cumple, si se llega a cumplir, la crisis eléctrica está aquí, la estamos sintiendo, y está afectando a todo tipo de ciudadano. A ver, la primera constatación es quizás llamar a no ser cándidos ingenuos, es decir, mientras continúe el gobierno y los grupos económicos controlando este país, va a ser imposible modificar esta situación en el corto plazo, no hay la voluntad política, y por eso es importante hacer sentir la voz. Hay una convocatoria a una contracumbre, frente a la cumbre iberoamericana de presidentes que se va a realizar en Cuenca en el mes próximo, para hacer sentir el malestar sobre esto se están organizando colectivos que están resistiendo a los procesos de despojo de la minería en la zona del Austro. Entonces, sí, quizás aprovechar este momento para hacer una convocatoria para que puedan sumarse diferentes sectores a esta iniciativa que se está teniendo desde el sur del país, de tal manera que se pueda sentir que efectivamente esto causa una molestia, ¿no? A ratos creo que el tema de inseguridad ha dejado inmóvil a la población, y bueno, es un buen momento para decir que las cosas no están caminando bien en el país y que la política minera, además, va a reforzar el déficit hídrico que estamos viviendo. Es decir, a la medida en que se exterminen más ecosistemas, más zonas productivas que contribuyen a sostener los caudales hídricos, estas crisis que estamos teniendo y que son cíclicas, las estamos viendo año tras año, se van a volver más fuertes, más destructivas, especialmente para las personas más vulnerables. Vaya, en San Borondón, no tengo nada en contra de los que están ahí, pero allá no lo sienten, y allá no pasa nada, o en Jacaranda, en Quito, o en Ficoa, etc. Pero justamente son las personas más vulnerables las que estamos padeciendo esto, y hay que rechazar rotundamente la política del gobierno y movilizarse para demostrar ese rechazo. ¿Qué características va a tener esta medida de expresión que ustedes van a realizar paralelamente a la Cumbre Iberoamericana? Bueno, lo primero es generar un espacio de encuentro, de reflexión. Como habrá visto a lo largo de esta entrevista, no es que venimos primero a hablar de la protesta, sino que se ha trabajado con una serie de datos, de elementos técnicos, para poder reflejar lo que ha sido no solo la política energética, la política milimera, sino el modelo de acumulación capitalista en este país. Es decir, hay que refutar eso, lo está llevando a la extinción. En segundo lugar, va a ser un espacio para perder el miedo. Entre otras cosas, el Estado de excepción se ha utilizado, la militarización, no tanto para frenar el narcotráfico. Es más, el Estado ha dejado que hacer y ha dejado pasar el 5% del PIB corresponde al narcotráfico. ¿Por qué? Porque le conviene al modelo económico para sostener la dinámica de mercado. Entonces, hay que poner un pare a esa política de miedo, de aislamiento, y generar espacios en los que se puede expresar, digamos, esta inconformidad, este malestar de la población, de la ciudadanía de segunda categoría. Porque los de primera categoría les va súper bien con este gobierno. No tienen ni el menor problema. El problema son con los que no tenemos privilegios. Y que, por no tener privilegios, exigimos que se respeten nuestros derechos. Entonces, el tercer punto es motivar nuevas acciones a partir de eso para limitar la entrada de los proyectos mineros a los territorios. Estamos hablando del caso de las naves, que se está amenazando ya con sacar a la gente de sus casas para empezar a construir la mina. Estamos hablando de los casos de palo quemado, de los casos de fierro urco, de los casos Nankins, de los casos Guarinsa, entre otros, en los que se está amenazando a la población con despojarla de sus territorios. Y bueno, ya todos sentimos un poco el impacto del desarrollo minero a través de las cortes de un gile. Entonces, tiene varios propósitos el espacio y sobre todo es ir avanzando en una agenda que permita el cuestionamiento del sistema capitalista en su esquema neoliberal o en su esquema keynesiano para plantear un nuevo tipo de sociedad, un nuevo horizonte civilizatorio.